La disminución de 2.1 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 habitantes en el primer cuatrimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de 2017, revelada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, significa que en otros términos 216 familias fueron salvadas de un tacto en contra de sus vidas, reflexionó Silvia de León, jefa de la institución referida. Según las cifras, en los primeros cuatro meses del año pasado se computó una tasa de muertes violentas de 26.3, mientras que al cierre de abril de este año este indicador quedó en 24.2, lo que significa que no menos de 216 familias fueron salvadas, argumentó De León, quien enfatizó que los esfuerzos de las fuerzas de seguridad también permiten la reducción de delitos como el robo de motocicletas. Los operativos Harley, que se desarrollan en diferentes puntos estratégicos en el territorio nacional, evitan el robo de autos y el traslado de droga y armas entre ellos expresó. Específicamente el caso del departamento de Guatemala, ya que como sabemos Guatemala es el que representa el mayor porcentaje en relación a la tasa a nivel república, ¿verdad? Entonces en el caso de Guatemala, en el año 2017 se registraron 568 casos y en este periodo del año 2018 se registraron 465, lo que significa una disminución de 103 casos, que también es un dato importante de remarcar. Por aparte, en toda la república hubo 74 municipios con cero incidencia criminal, como en el caso del departamento de Zorolá, donde sus 19 municipios, 12 no tienen reporte alguno sobre hechos delincuenciales, situación que es muy similar en Quetzaltenango. La socialización de información de las instituciones que integran al Consejo Nacional de Seguridad ha permitido que los asaltos a mano armada en el transporte público reflejen el siguiente descenso. En el 2017 se registraron 15, mientras en lo que va del 2018 solo se reportan 2. También se mantiene a la baja la tasa de secuestros. En el 2018 se tuvo la noción de 7, cuando en el 2017 fueron 8. Chimaltenango también registra de sus 16 municipios, 5 municipios también registran cero homicidios. Entonces también esto es algo muy importante porque si recordamos Chimaltenango, bueno, es uno de los departamentos más cercanos a la ciudad capital y es muy importante que se dé esta cero incidencia en el departamento, porque también quiere decir que los esfuerzos que se están realizando a nivel del departamento de Guatemala también inciden en departamentos cercanos. Recordemos que es parte de la región central, lo que es Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango. La funcionaria reconoció los esfuerzos que realizan las fuerzas de seguridad para continuar con la disminución de estos casos. Nuestra responsabilidad es reducir los delitos. Esto es un llamado a las autoridades para implementar las políticas y estrategias de seguridad y brindar plena tranquilidad. La nación concluyó. Para DC Teleinformo, Noe Pérez.